Buenos días. En primer lugar, agradecerles por la invitación a nombre de todo el equipo del Grupo Yanapay, que se encuentra en Perú, específicamente en el Valle del Mantaro. Y en segundo lugar, para comentarles que esta presentación, que lleva por título Redes Locales para la Conservación de la Agrobiodiversidad de Papa Nativa, tendrá dos fases. La fase del trabajo de campo, me encargaré de resumirlo, y la parte del manejo y análisis de los datos, se encargará CIARA. Entonces, empecemos. Para poder contextualizar, Aguapán son las siglas de la Asociación de Guardianes de Papa Nativa del Perú. Se constituyó con familias conservadoras de papa nativa, que se caracterizan por conservar de 50 a más variedades, y por la heterogeneidad cultural, social, geográfica y tecnológica. Inicialmente fueron guardianes de cinco regiones, como podemos ver en el mapa. Se encuentra la región de Huancabelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. Actualmente ya son nueve regiones del Perú. Se incorporó la región de La Libertad, Ancas, y en la parte del sur, Cusco y Ayacucho. Estas familias se encuentran ubicadas en las cadenas montañosas de América del Sur. Pero más allá de las siglas, Aguapán es una forma innovativa de pago por servicios de conservación de agrobiodiversidad, que surge en el año 2013, en cumplimiento del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación. La finalidad es organizar a los pequeños agricultores de diversidad para defender sus derechos como conservacionistas de la papa nativa y tubérculos originarios del Perú. En el marco del proyecto de investigación, Fomentando la Agrobiodiversidad en los Andes Centrales del Perú, Yanapay viene trabajando cuatro componentes de investigación. Sin embargo, el componente de sistemas de producción está utilizando el enfoque de redes sociales. Dentro de este componente se tienen varias preguntas. Sin embargo, la pregunta de investigación que queríamos resolver con el enfoque de redes fue la siguiente. ¿Qué estrategias locales utilizan los guardianes para la conservación de la agrobiodiversidad de papa nativa? ¿Y cómo estas estrategias locales se vinculan a la red de Aguapán? Teniendo en cuenta un contexto de cambio climático cada vez más impredecible, haciendo que la diversidad de semillas de los agricultores se encuentre en riesgo. Ya que uno de los tantos problemas que preocupan a los agricultores en cada campaña agrícola son los eventos climáticos extremos, como las heladas, las granizadas y sequías, como se muestra en el gráfico de barras y se evidencia en la fotografía de una parcela de papa dañada por la helada, en la región huancabelica. Por otra parte, existe un contexto donde no se reconoce la importancia y la complejidad de los relacionamientos sociales y los conocimientos locales. Por ejemplo, los mercados y las ferias locales muchas veces no son visualizadas, pero es ahí donde se forman y se fortalecen los vínculos de los guardianes con otros agricultores y los consumidores para la conservación de la agrobiodiversidad. Teniendo en cuenta también que estas estrategias actualmente siguen vigentes y tienen el aval en la praxis social. Ahora, cuando hablamos de estrategias, en esta presentación partimos de una perspectiva antropológica y hacemos una diferenciación entre las estrategias tecnológicas y las estrategias sociales. Estas estrategias no funcionan una independiente de otra, más bien se entrelazan desde la organización comunal y las unidades familiares para la conservación de la agrobiodiversidad. Las estrategias tecnológicas tienen que ver con el manejo temporal y espacial a través de un conjunto de prácticas, como el uso de herramientas apropiadas para cada tipo de suelo, almacenamiento de los alimentos, la construcción de microclimas a través de los andenes, la rotación de los cultivos, los descansos de los suelos, la lectura de indicadores biológicos y solo para nombrar algunos de muchos ejemplos. Mientras que las estrategias sociales nos referimos más a los relacionamientos que se dan entre grupos de personas, entre dos personas o entre una persona e institución o instituciones, formando vínculos y lazos de diferentes naturalezas, como la cooperación comunal para la selección de semillas, para la limpia de acequias o caminos, los intercambios de semillas entre agricultores, los regalos de semillas entre los miembros de una familia, la herencia de semillas de los padres y abuelos hacia los hijos y nietos, la compra y venta de semillas a través de las amistades y conocidos. Para complementar esta parte, hacemos énfasis en dos términos, redes sociales y el término local. Cuando hablamos de redes sociales, no debemos entenderla esta como el uso del Facebook, del WhatsApp, del Instagram o del Twitter, sino se trata de los relacionamientos que tienen las familias guardianas con múltiples actores dentro de sus comunidades y fuera de sus comunidades para la conservación, mientras que el término local hace referencia a los vínculos que se van dando en las comunidades de los guardianes. Los temas anteriores nos sirvieron para construir una guía de entrevista, es decir, fue la revisión de los antecedentes. Teniendo en consideración estos detalles, ingresamos al trabajo de campo. Otros lo denominan como levantamiento de información o una fase de recolección de información. Entonces, el trabajo de campo fue construir conversación con las personas que tienen otras formas de percibir y relacionarse con su entorno. Hablamos entonces de una cosmovisión andina. La construcción de la confianza a través de los acompañamientos en los talleres y viajes. El consentimiento previo informado, que no es otra cosa que decir claramente al guardián para qué se está recogiendo esta información. La entrevista a través de las preguntas guías, como su nombre mismo lo dice, las preguntas guías se van dando de acuerdo a cómo va avanzando la conversación con los guardianes. No se trata de una camisa de fuerza, tampoco sigue en un orden específico. Tenemos otro elemento, como la retroalimentación de los resultados, que es un trabajo pendiente porque aún seguimos recogiendo información. En esta fase del trabajo de campo, se busca responder a la pregunta de investigación. Entonces, las técnicas de investigación que utilizamos fueron las entrevistas y la observación participante. La entrevista con las preguntas guías, que nos ha permitido explorar las estrategias sociales para la conservación de la agrobiodiversidad y que nos ha permitido identificar esas estrategias sociales, como los intercambios, las herencias, los acuerdos, la compra y venta, el pago en especie, los regalos y los robos. Pero no todo se pregunta, no todo se interroga. Para eso está la observación participante, que nos permite participar de algunas actividades de los guardianes. Pero en esencia, se trata de observar lo que va sucediendo y escuchar lo que van diciendo. Por ejemplo, una muestra de ellos son los encuentros anuales que tienen los guardianes. La visualización del relacionamiento de los guardianes a nivel local es ir creando las relaciones en el plástico, ir graficando esas relaciones a través de las conversas, haciendo uso de imágenes simbólicas que están contextualizadas al entorno local. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se hace este trabajo de visualización gráfica? Para que el agricultor entienda cuál es su red y cómo ésta podría fortalecer a UAPAM. Ya para culminar, queremos presentar dos panoramas en el que usamos las entrevistas con el enfoque de redes. Hubo un contexto de COVID en el que realizamos estrategias para recoger la información a través de las llamadas telefónicas. Pero teníamos algunos detalles que coordinar. Por ejemplo, el horario de llamadas. No todos los agricultores tienen el tiempo disponible en el día. Entonces se tenía que coordinar llamadas por las tardes y noches. Muchas veces el recojo de información no se culminaba en una sola llamada. O en otros casos las señales de la comunicación eran limitadas. Entonces se tenía una red como el que se muestra en la parte izquierda. Pero tenemos otro contexto cuando ya se flexibilizan las medidas y uno ya puede ingresar a las comunidades. Entonces con esta apertura ya se realizan las visitas domiciliarias. Se trabaja de la mano con el agricultor en compañía muchas veces de las esposas e hijos. Y este trabajo colaborativo nos muestra una red más organizada donde el agricultor participa y donde él va entendiendo cuáles son sus relacionamientos con otros actores de sus comunidades y fuera de sus comunidades. Hasta aquí es el trabajo de campo. Posteriormente sigue el trabajo en gabinete para la limpieza de los datos. Se hace uso de una hoja de cálculo de Excel para la limpieza. Y posteriormente estos datos se importan al software RStudios. Damos paso a Ciara que va a continuar con la siguiente fase. Gracias. So myself and my colleague Josué from the Yonapay group in Peru were working together to create network visualizations. The software Gephi was not providing the level of customization needed so we decided to use R instead. Firstly, we defined the data structure by creating an Excel template for the data to be added into. We looked at the actors in the network, the nodes and at a minimum we needed an ID and a label for them. The extra attributes we initially included were the location and gender of the nodes. And then for the connections between them or the edges we needed an ID, the ID of the source node, the ID of the target node and we included type as an extra attribute. And then over time Josué looked at different attributes for both the nodes and the edges. The challenge we had was that Josué was completely new to using R so I provided an R script, guidance on how to use it and where to adapt it so that Josué could customize the appearance of the graph. The script itself brought the data into R from the Excel template, prepared the data and created a basic network and it included different options for display in the network using color, shapes, line types and layouts. And here we have some examples of the final network graphs that were produced.